Gloria, gloria a Dios, Dios les bendiga, amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora, noticia, postreros tiempos, Dios bendiga al pueblo en esta hora, Dios bendiga a todas las personas que nos están escuchando en esta hora, Dios bendiga por allá, Canadá, Estados Unidos, México, Centro, Suramérica, el Caribe, el continente de Europa, por allá Japón, China, por allá nos están escuchando en Kumamoto, Japan, Amen, God bless you, God bless your family, Amen, 19 Hours, escuchando Radio Postreros Tiempos, Dios bendiga las almas en esta hora, amigos y hermanos, como todos saben, la noticia de los últimos tiempos es la aprobación de matrimonios del mismo sexo y es lo que está haciendo escándalo a través de los medios sociales, a través de televisión, a través de los periódicos, a través de todos los medios, la abominación que hizo Obama, que hicieron los jueces de aquí de Estados Unidos, Vladimir Putin también le llama la atención a Estados Unidos y al presidente Barack Obama, dejándole saber que lo que ha hecho está mal delante de Dios. Los reyes, los gobernantes de hoy día, lo que piensan es en continuo mal, bendito el nombre de Jesucristo. Y en esta hora yo le exhorto a los pastores que están escuchando, le exhorto a los evangelistas que están escuchando, bendito el nombre del Señor, que estemos pendientes porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, son tiempos que tenemos que andar con la cabeza mirando hacia arriba, porque Cristo viene en las nubes y viene a buscar un pueblo que está apartado del mundo y de las cosas del mundo, alabados y al nombre del Señor. Y en estos tiempos tenemos que estar orando y velando, porque nuestra redención está cerca. El gobernador de Texas hizo un llamado hace como un mes atrás, alabados y al nombre de Jesucristo, dejándole saber a los pueblos que se acerquen al Estado de Texas, bendito el nombre del Señor, porque el Estado de Texas va a defender a los cristianos, va a defender la palabra de Dios y es lo que usted y yo debemos de estar haciendo, predicando las buenas nuevas de salvación, predicando a Jesucristo que está a las puertas, concentrar nuestra mirada en aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, alabados y al nombre de Jesús, dejándole saber al pueblo, dejándole saber al pueblo, bendito el nombre del Señor, que nuestra redención está cerca. Tenemos unas noticias, bendito el nombre del Señor, que queremos estar trayéndole al pueblo en esta hora, gloria a Dios, el teléfono nos está sonando, pero queremos saber que el pueblo, dejarles saber que el pueblo, bendito el nombre del Señor, que nosotros les vamos a traer las buenas nuevas de salvación primero, gloria a Dios, y dejarles saber a cada uno de ustedes, alabados y al nombre de Jesús, lo que está aconteciendo vuelta alrededor del mundo, vuelta alrededor del mundo. La economía mundial está temblando, tal y como dice la Biblia, que serán estos tiempos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La economía, como los días de Sodoma y Gomorra, los estás viendo. Temblores de tierra en diferentes lugares, los estás viendo. Piedras cayendo del cielo, como la que cayó allá en Rusia, que hizo un temblor de tierra, también la viste. Ateroides, cometas pasando cerquita de la tierra, ahora los estás viendo y lo vas a seguir viendo. Lunas de sangre, también las estás viendo. Ahora en septiembre, la cuarta luna de sangre. Hay muchos familiares de nosotros que todavía no han dado ese paso de fe. Y es hora de que usted y yo le prediquemos las buenas nuevas de salvación para que escapen de la ira que viene sobre el mundo entero. Aquí yo tengo una noticia y hemos puesto la foto de la Casa Blanca vestida de colores como la quiso Obama. Eso es orden de él. Si él no da la orden, no ponen esas luces. Y hay testigos. Pero la palabra del Señor nos dice en Primera de Corintios. Capítulo 6, verso 9. Aquí lo tenemos en inglés y en español. ¿O no sabéis que los injustos, lo que están haciendo es una injusticia, los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis, como quien dice, no van a heredar ni los fornicarios. Bastante que hay. Ni los idólatras. No me digas. Hasta en las mejores familias, ¿verdad? Ni los adúlteros. ¿Dónde? En los altares de hoy día y en muchas congregaciones todavía hay adúlteros. Ni los afeminados. O sea, cambiaste de ser homosexual y todavía hablas medio funny. Tienes que cambiar la manera de hablar. Pídele a Dios. Comienza a practicar como cuando practicaba para hacerte ese cambio de macho a dama o de varón a dama, debo decir. ¿Verdad? Que practicaste. Entonces, practica entonces otra vez al revés. Para que vuelvas a hablar como un hombre, como un varón de Dios esta vez. Ni los homosexuales. Estos son los que no van a heredar el reino de los cielos. Allá en Texas hay un gobernador defendiendo la fe. Defendiendo la palabra del Señor. Noticias. Por los tiempos. Cortesía del estado de Texas. Debo leer. El gobernador Greg Abbott El jueves firmó una ley que protege de las demandas civiles a pastores que rehúsen a cazar parejas gays en Texas. En Texas. El gobernador Greg Abbott el jueves afirmó una ley que prohíbe demandas contra la iglesia, demandas legales a pastores, sacerdotes que se rehúsen a cazar parejas gays. La ley también prohíbe que gobiernos locales multen a iglesias o asociaciones religiosas que no quieran rentar sus locales para bodas gay. Siempre y cuando la negativa sea estrictamente por motivos religiosos. Si es por motivos personales la negativa podría ser discriminizada y no estar protegida por esa ley nueva. Lo que estamos viendo usted y yo hermano. Nosotros Dios dejó unas leyes establecidas y Cristo no vino a volar la ley. Varón y hembra los creó bendito el nombre del Señor. Y podemos ver que en estos tiempos hermano el enemigo está a la vuelta de la esquina. Ahora yo quiero hablarte de la economía porque estamos pendientes a un hombre que se llama Alexis Tirpa. Él está en Grecia y hay varios doctos hombres que están buscando como aguja en un pajar quién es el hijo de perdición y él está a punto de salir al escenario. Muchos dedos apuntan a Obama. Muchos dedos apuntan a Obama. Pero el tiempo dirá también están ahora investigando a este hombre de Grecia a Alexis Tirpa. Terrible. Hemos puesto un documental y una foto también en nuestra página de Facebook para que ustedes estén al tanto de estos últimos acontecimientos. guerras y rumores de guerra en diferentes partes de la nación. Como les dije al comenzar las noticias allá en Rusia Vladimir Putin señala a Obama y mira de lejos a Estados Unidos. en desobediencia a Dios. En otras noticias y otros titulares vemos a a este hombre que bueno porque está todo el mundo poniéndose las botas para correr a presidente para presidencia el año 2016 y Donald Trump se echó la ceniza el mismo el fuego el mismo el magnate dice esta noticia de RT el magnate y precandidato a la presidencia estadounidense Donald Trump se ha vuelto a comprometer a constituir un muro entre México y Estados Unidos advirtiendo que haría algo 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 muy severo si México no paga por él según el México trata a Estados Unidos como si fuera estúpido pero no es culpa de México ya que China es todavía peor dice Donald Trump en otros titulares Puerto Rico también se declara en bancarrota debiendo algunos 96 billones de dólares a Estados Unidos Grecia no pagará tampoco 1.6 600 millones de euros al FMI el martes Grecia no pagará los millones que debe de euros al Fondo Monetario Internacional este martes informó Ruters en otros titulares podría lanzar Alemania a otra guerra de ataques contra Rusia Alemania contra Rusia hermano lo que estamos viviendo usted y yo son los últimos yo te digo que estamos en la ñapita como dicen en Puerto Rico en los últimos tiempos en el rabo en la cola por eso tenemos que estar nosotros mirando arriba porque nuestra redención está cerca Alemania moderniza rápidamente sus vehículos brindados mientras crece el temor a un conflicto con Rusia Alemania con Rusia está abocada Alemania a repetir los errores más oscuros del pasado se pregunta world associate website lo dejamos hasta aquí hermano entra a nuestra página cibernética postrerostiempo punto o rg y también tenemos noticias en principios de dolores punto o rg así que visita nuestra página cibernética para que te enteres de esto y mucho más dios te bendiga noticias postreros tiempos a 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 Gracias.